y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno les damos una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se han dado cita en este lugar para estudiar juntos la palabra de nuestro dios un feliz sábado para cada uno de ustedes también para aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla que las bendiciones del señor les alcancen donde quiera que estén en esta hora estamos listos para abrir el santo libro de dios pero antes de hacerlo es mi costumbre encomendarme en las manos del señor aquellos que puedan acompañarme vamos a arrodillarnos los demás inclinan su rostro en el lugar donde están nuestro padre y nuestro dios una vez más glorificamos tu nombre en esta hora porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia te damos gracias padre eterno porque tú nos reúnes de distintos lugares en tu santo día en torno a tu mesa para venir a recibir el alimento que nuestra alma necesita gracias por esa suculenta comida que tú tienes preparada gracias por los platillos de tu santo libro que hemos de gustar en esta hora y sabemos señor que la palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado por eso señor por ser tan solemne el pararse detrás de un púlpito para compartir la palabra santa de dios humildemente te pido que tú puedas limpiar el conducto humano que tú puedas tomar de ese fuego encendido de tu altar un carbón que toque mis labios porque reconozco señor que soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que también es de labios y mundos por eso necesito que tú me purifiques para que así tu espíritu santo pueda fluir a través de mis pensamientos y a través de mis labios también me sujeto a ti para que toda palabra que salga de mi boca sea para edificación de los oyentes y sea aquello que tú anhelas que llegue a cada corazón en esta hora te pido también señor que bendigas a cada alma aquí presente tú conoces nuestras necesidades particulares hay muchos señor que han venido con corazones atribulados necesitados de tu presencia de tu ayuda de la seguridad de que tú estás a su lado y no los has abandonado señor si hay alguien aquí que viene con algún problema que viene buscando la solución para alguna situación para la cual humanamente no hay solución para ti no hay nada imposible señor se propicio a cada uno coloca tu mano sobre cada alma y hazle saber que tú estás a su lado y que tú has de tomar ese problema y lo has de solucionar para gloria de tu nombre que cada dificultad de nuestra vida entendemos señor es la oportunidad para que tú puedas obrar por eso te invitamos a venir a obrar a nuestra vida bendícenos pues individualmente según nuestras necesidades aquellos que a través de la pantalla señor están viendo esta programación si también en ellos hay alguna necesidad en su corazón allí donde donde están señor ponte a su lado a través de su espíritu santo y dales los deseos de tu corazón de acuerdo a tu santa voluntad y también bendícenos ahora como grupo para que al estudiar tu palabra podamos aprovechar cada minuto que tú nos das pero no solamente escuchar sino también ser hacedores de tu palabra danos un corazón dispuesto una mente clara un raciocinio exacto para comprender tu verdad pero fortalece nuestra voluntad para que la pongamos por obra todos estos favores te lo agradecemos sin merecerlos en ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre precioso de tu amado hijo nuestro salvador el señor jesucristo a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén señor amén les invito a abrir la palabra de nuestro dios amén en apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 apocalipsis 12 17 entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo en los tres días pasados hemos venido estudiando sobre el ataque maligno de satanás contra el remanente las armas fatídicas del diablo contra el pueblo que guarda los mandamientos de dios y tiene el testimonio de jesucristo dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día hace más de 160 años atrás en un momento histórico de la historia de la humanidad para anunciar al mundo entero que el último momento la última etapa de la historia de la humanidad había dado su inicio la hora del juicio de dios había llegado y él levantó el movimiento adventista en esta tierra con el propósito de anunciar la hora del juicio de dios y de restaurar las grandes verdades que habían sido pisoteadas y hechas a un lado a lo largo de los siglos por el ataque del enemigo y la infiltración de la iglesia sin embargo a pesar de que dios levantó su iglesia y esta comenzó a proclamar este mensaje de una manera tal que literalmente el mundo entero fue sacudido por ese mensaje del primer ángel hasta los rincones más remotos de la tierra llegó la amonestación miles de miles de miles de miles de personas se prepararon para la venida del señor jesucristo sin embargo al pasar el tiempo después del chasco cuando dios revela a su pueblo la razón por la cual cristo no había venido en las nubes del cielo como ellos lo esperaban lo esperaban el 22 de octubre de 1844 a eso se le llamó el gran chasco y el pueblo llegó a entender que cristo no tenía que venir a la tierra sino que él tenía que hacer esa última obra de expiación por el planeta tierra y especialmente por su pueblo escogido y así se comenzó a proclamar el mensaje del santuario de la obra final de cristo en el lugar santísimo con el correr del tiempo sin embargo esa iglesia que comenzó con un entusiasmo y un fervor extraordinario perdió su primer amor y llegó a caer en un estado de tibieza espiritual esa iglesia